Si esta calle fuese mía De tu mano la vendría a caminar Hace ya tiempo que a esta calle no venía Era tan tuya, era tan mía Era tan nuestra en el amor que nos unía Que noche a noche nuestro idilio compartió Fue en esta calle que te di el primer beso En el momento en que la luna se ocultaba Y en esta calle murmuraste un juramento Que entre caricias repetí como plegaria Por eso he vuelto a caminar Por esta calle Que tanto guarda Que tanto sabe Y al evocarte inútilmente en las esquinas Lástima el frío al no verte regresar Si esta calle Si esta calle fuese mía De tu mano La vendría a caminar Fue en esta calle que te di El primer beso En el momento en que la luna se ocultaba Y en el momento en que la luna se ocultaba Y en esta calle Y en esta calle murmuraste un juramento Que entre caricias repetí como plegaria Por eso he vuelto a caminar Por esta calle Que tanto guarda Que tanto sabe Y al evocarte inútilmente en las esquinas Lástima el frío Al no verte regresar Si esta calle Si esta calle fuese mía De tu mano La vendría A caminar La vendría Aplausos Allusi De tu mano Bajo A clean Ac Bajo